Renault, en conjunto con la Confederación Argentina de Básquet, lanzan la edición limitada Renault Stepway Cup y presentan la columna de Germán Beder en Todo Pasa. Con Renault Stepway Cup estás a la altura. El dato que les voy a dar, vos te sos, habla muy mal de mí, es patético. Pero no está bien en realidad. Podríamos decir decadencia. Decadencia, decadencia la palabra. El dato que les voy a dar, habla muy mal de mí, es patético. Es mía, es realmente totalmente innecesario. Yo volvía a los brazos de mi madre. Germán será nombrado a la revelación. El dato que les voy a dar, bueno, listo, habla muy mal de mí. Hasta acá llegamos. 13.35, Germán Beder con la felicidad pintada en el rostro y rodeado de, podría ser uno más, de los adornos navideños. Si venís de rojo y blanco la próxima, te ponemos ahí. Incluso puedo ir en una suerte de pesebre, o costadito, y te puedo quedar ahí yo. Te podemos tirar desnudo con un taparrabos. Un pañal. Podría ser, sí, me gusta. ¿Qué amigos tenés, eh? Amigos comunes, amigos raros. No, no, todos mis amigos son raros. Yo creo que todos mis amigos son raros. Sí, posiblemente yo sea el más raro de todos ellos. ¿Todos somos raros? Para alguna realidad tenemos... A la vista de alguien todos somos raros. Todos podemos contar alguna costumbre en la cual otro te dice, sos raro. Yo creo que sí. Sos raro, eh. Sos raro. Yo creo que sí. Pero, amigo raro... Yo a vos no te veo cosas de raro. Gracias. Por ejemplo, a Clemen sí, a Clemen, y más friki, hay más frikismo. Yo lo tengo más escondido por ahí, la familia, hijos, todo eso tapa el rarismo. Pero bueno, yo creo que existe un patrón de que en un grupo de amigos siempre hay uno que es el más raro, de alguna manera es el más raro, y que ese, más allá de que a veces recibe un poco bullying, también es el que permite abrir ciertas puertas, ¿viste? La impunidad del raro. La impunidad del raro, la impunidad del raro. Porque más allá, también descubrí, analicé mucho el tema, hay distintos tipos de raro. Hay un raro que es más introspectivo, más posible homicida, más posible homicida. Sí, Germán Beder. No, no, porque yo soy un raro que cuando entro en confianza soy más verborrágico, ¿entendés? Entonces ya no está, porque el que yo te digo es el que está siempre costadito. No, pero Germán no daña, es inocuo, no tiene maldad. Bueno, y maldad tiene un poquito de maldad. Un poquito de maldad, sí, pero hay que pasar una fila. Tengo un raro posible homicida. Sí, te puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, amigo, se junta y te dice, ¿sabés que hace tres meses me separé? ¿Cómo me contás ahora? Ah, impresionante. Ese para mí es un posible homicida. Ahí ya tenés un raro, un raro, un raro. Es como, contámelo en el momento. No, bueno, no se dio la oportunidad. Ahí tenés un caso de raro, raro. Bueno, uno de mis mejores amigos, tal vez el mejor, que se llama Joaquín. Me dice, también lo conoce, por eso todo lo que voy a contar de él, ella sabe que es verdad. Es la persona más rara que conozco. Estoy totalmente convencido de que es la persona más rara que conozco. Es totalmente hipocondríaco para arrancar a hablar. Él todo el tiempo siente hormigueos en las manos, que son ACV, posibles, de ese tipo, miles. Y es un personaje que, por ejemplo, es muy colgado. Entonces, a veces nos juntamos mano a mano, arranca con un tema a hablar, lanza su argumento, voy a contestar yo y se va. Se para y se va. Está caminando, está caminando todo el tiempo en las reuniones. Ah, pero no que se va con la cabeza, se para y se va. Se levanta y empieza a caminar porque dice que no puede estar sentado. Esa parte es buenísima. Cuando somos más, cuando somos cuatro o cinco, nos burlamos. Pero estoy yo mano a mano con él. No, no, la ansiedad que lo domina. Sí. Pero la sufre mucho. No, la sufre. Y además es enojo. Y vos no lo sufrís. Sí, yo me enojo, no, yo me enojo. No caés en la trampa del enojo ahí, boludo. No, yo me recaliento. Te estoy contestando y te levantás y te vas. Son peleas, son peleas de pareja. Te tenés que decir, boludo, vos te haces ahí la mitad de una respuesta. Sí, pero Matías, ¿sabés la cantidad de veces? No, por favor. Yo conozco gente de los medios que te hace esa y yo no le... Yo sé, le digo, sos un maleducado. Estamos hablando, te levantás y te vas. Fúchame, no te levantés. Todo lo compensa después con una gran bondad y momentos donde me parece una persona brillante, tal vez la más brillante que conocí. Pero bueno, estos pequeños detallecitos te hacen... Con él fuimos a ver, por ejemplo, de Maradona, que yo conté acá el día que fallece en Maradona, vamos en auto y vamos a ver lo que pasaba. No, seguró el de La Habana, pasamos toda la noche ahí. Después empezó a poner picante, dejamos todos los sentimientos de lado y nos fuimos a la mierda. Qué insólito que se ponga picante. Muy bueno. Y bueno, había... Todos se ponen picante acá. Había motos, empezaba más motos, más gente. Ay, la gente alcoholizada. Alcoholizada y triste. Claro. En la peor ecuación. Tremendo. Murió el Diego, olvidate, era para que pase todo. Sí, estaba todo permitido esa noche, bueno. Después, con él durante la pandemia y avanzado ya, empezábamos a recorrer con el auto Barrios, porque no teníamos donde juntarnos. Entonces empezamos a salir en el auto. Salimos por Boedo, dicen. Bueno, ahí van a recorrer. Sí, íbamos a Almagro. Vamos a Almagro. Vamos a Almagro. Riesgo total. Riesgo total. Buscando... No, Telmo, turismo, retiro, más difícil. Sí, no pasa. Telmo tiene una parte pasando... ¿Para Barra la Constitución o Barra... Porque estamos cerca de la Constitución. No, Constitución no me animé. No llegaron. No. No, para abajo. Para abajo, evidentemente. Pero después, bueno, no sé, por ejemplo, Chacarita. Todos bastiones fuimos recorriendo. Muy lindo. Me encanta eso, recorrer... Pero es de raro. Barrios de Buenos Aires. Igual eso es raro al cuadrado, es raro por los dos. Sí, sí, sí. Hay otra rara que hacen que... Pero los dos lo disfrutan. A ver, Emi tiene un montón, tal vez. Me estoy acordando ahora que tienen una reunión con más gente y después hacen un balance. La reunión de balance, la reunión de balance. Muy buen balance de la reunión. Nos juntamos cinco en una noche y a los dos días nos tenemos que juntar de vuelta para hacer balance, poner puntaje de cómo estuvo cada uno. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Qué presión. ¿Alguno juega para el balance después? ¿Ves sentir que alguno te está cuidando? Sí, sí, hay demagogia en la reunión buscando un puntito más en el... Pero no se le permite. No, no, obviamente. ¿Todos se puntúan a todos o solo ustedes? No, no, nosotros dos. Nosotros dos nos juntamos y ahí castigamos. La idea es hablar de amigo raro, así como simpático. ¿Puede haber algún tipo de toxicidad? No, toxicidad también. ¿Toxicidad para mí tiene que haber? Digo, nuestra audiencia puede participar. Amigos raros tenemos todos cuando no somos nosotros el raro. Así que en los mensajes que dejen, 78, 61, 104, 3, la toxicidad, los límites los manejamos acá. Mi amigo raro no es mi amigo loco, ¿no? Porque por lo general... Para mí va de la mano, ¿eh? Y bueno... Pero el loco puso en riesgo su vida muchas veces. Sí, algún amigo raro, barra violento, ponele, que por... Te cabe además... O una, no, una mirada mala del auto al lado, se baja a pelear o ese tipo de cosas. No, a veces es otra corriente, para mí ese no es raro, es violento. Te quiero preguntar por uno que tenía yo, que no lo veo más hace muchos años, pero salíamos siempre de noche. Y era muy impuntual, la persona más impuntual que vi en mi vida. Entonces una vez, para que no sea impuntual, le digo, voy a tu casa, yo te toco el timbre a vos y salimos. No estaba. Le toco el timbre... O la cabeza. No, le toco el timbre, atiende y entra a bañarse antes de bajar. ¡Oh, espectacular! 40 minutos. Estuve en la puerta de la casa, le gustaba que lo esperen. Sí. Necesitaba que lo esperen. No había celular, no había nada. ¿Me explico? No me dejó subir, ¿entendés? Y después recién bajó y me hizo subir después. Impresionante. Muy bueno. Número uno, número uno. Nada, sin duda, sin duda. Pero bueno, eso es amigo raro también, ¿o no? Marto, Marto tiene una... Marto, Santa Valla, recién llegamos. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Muchas gracias. Dos semanas en... ¿Cuánto pensabas volver? Impresionante. PCR negativo. Tengo un amigo raro y lo conocen todos ustedes. ¡Uh! Voy a dar la característica y después ustedes me dicen quién es. ¿Está acá? Primero contás la historia, si lo adivinamos. Puede ser cualquiera, del equipo de Todo Pasa. Bien. Un día viene a mi casa. Sí. Ya trabajábamos juntos. Bien. Y estábamos trabajando en la computadora. Él se acerca al baño, como quien va a hacer un uno, un dos al baño. Un clásico en casa de invitado. Normalmente, pasan minutos, no vuelve y escucho la ducha. Escucho la ducha, escucho la ducha. Para tapar un poco el olor, acaso, un poco de humo. No, no, no. Y sale mojado y se bañó. No, no. Es tremenda. Impresionante. ¿Cuánto lo conocías? Me pareció. ¿Lo conocías? Sí, lo conocía hace un año. ¿Y fue al baño? No, no. No, no. ¿Metió una ducha en tu casa? ¿Misma ropa, otra ropa? ¿Te usa el tuallón? No, no. ¿O fue con tuallón? Misma ropa. No sé qué usó para secarse. Se volvió a poner el mismo calzoncillo. ¿Tenía jabón líquido? Por ahí llevó un calzón. ¿Tenía jabón líquido o sol? Salió del baño con mochila, ahora que pienso. Sí, claro. Tenía la ropa. Sí, algo tenía, un calzón mínimo. Algo. Es una persona que trabaja en este grupo. ¿En este grupo de trabajo? ¿En todo pasa? En este programa. En este programa. En todo pasa y que vos conocés de antes del programa. Hijo un año. Ah, ya está. No, que se conocían hace un año. Hablando del grupo. Tengo dos. Es del grupo Genomic. Tengo dos, claro. ¿Vareiro o Genoni? Sí. Es de esa. ¿Quién crees que es, Matías? ¿Vareiro o Genoni? Los dos son raros. Y yo apuesto más un Genoni que un Vareiro, pero me puedo equivocar. Ganó, ganó. Impresionante, impresionante. Baneándose en casas. Podríamos ponerlo a ver si lo hace seguido, si es común banearse en casas. Si llega y se baña. Es raro la pregunta. Che, Clemen, ¿me puedo pegar una ducha? Es raro, pero bueno. Es raro, pero si es... Bueno, pará que te traigo una toalla. Pará que me fijo. Entrás al baño a ver cómo está. Le pregunto a Marto. Le hace un toallón nuevo. ¿No estamos seguros de que le mandó en un char y coche y ya que voy a tu casa me pego una ducha? Porque me parece rarísimo que no... Es posible que entre ahí a ducharse en tu casa. ¿No te mandó un mensaje diciendo me voy a bañar en tu casa? Por ahí volver de un partido con un amigo. Claro. Lo bañamos en casa y después salimos. Pero no, nada. Estaba laburando. ¿Vos lo hablás después? O no le decís nada. En el momento le increpé y le dije, ¿qué haces? Ridículo. Y pasó. Y quedó la anécdota. Claro, ser amigo no pasa nada. Pero es muy bueno porque pensás que va a ser pis. Después decís, bueno, está cagando. Después decís, está descompuesto. Y después decís, ¿qué pasó? ¿Vos soltero, Marto, o en pareja? Soltero, soltero. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿quién es? Soy yo. ¿Agustín? El de la ducha. El de la ducha, ahí está. Te queremos, Agustín. Un montonazo, una anécdota que te califica. No sé si te define. No sé si tiene una explicación. Decime que se había cagado. Sí, por ahí. Sí, a ver. Tu versión de los hechos, por favor, Agustín. No hay otra versión. Fue tal cual la contó Marto. O sea, el hecho sucedió de esa forma. Estábamos trabajando en un proyecto con Marcos. Con Marcos, con Marto. Con Marcos también, no. Con Marto. Y bueno, estábamos laburando. Y en eso le digo, che, voy al baño. Y fui al baño. ¿Con qué idea fuiste al baño? Fui con una idea totalizadora. Fue como dije, voy a hacer. Uno, dos y tres. Para aprovechar el baño al máximo, como el fin de semana de los amigos de Germán. Yo en ese momento, como todavía estaba viviendo Moreno, andaba siempre con la mochila, con todas mis cosas. Con una muda de ropa, con una... Para enfrentar los cuatro climas durante una jornada. ¿Quién se tienta con una ducha en casa? Pero no, pero ya es premeditado, no es que te tentaste. No, no, no. Era premeditado. O sea, fue como, bueno, voy a hacer uno, dos, tres. Y le dije a Marto, que pasa al baño. Pero no se te ocurrió decirle, me pego una duchín, diría. No, 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 me parecía que, me parecía, a ver, nosotros hace tiempo que nos conocíamos con Marto, me parecía un poco cruzar un poquito el nivel de confianza, pero creo que estábamos para dar ese paso. Entonces... Me gusta la... Lo evaluó, él evaluó tremendo. Claro. Que Marto iba a soportar este momento. Esa amistad resistía la ducha. Agus, ¿repetiste esto en alguna otra casa alguna vez? Sí, sí, obvio. Y pensás que vivía en Moreno, iba con el bolsito a todos lados, casa que caía, te pegaba una ducha. Lo que pasa es que lo repetí, hay que ser sincero, lo repetí, pero en casa donde ya tenía... Confianza. ...tenía por ahí otra confianza. Eso sí, tampoco era que conocí a alguien y decía, che, te puedo usar la ducha, aunque alguna vez pasó. No, pero bueno, lo que pasa es que soy como bastante obte del tema, sobre todo en verano, de las duchas. No, eso hay una parte positiva, que es limpio, se quiere bañar, no le gusta estar chivado, si andas mucho por la calle, te querés pegar en una ducha, eso está bueno. Sí, pero bueno, sucedió de esa forma. No tiene un límite. Yo le agradezco a Marto, porque en ese momento, cuando yo salgo del baño, ahí... Él dice que te increpa. Es una conversación, claro. No, pero Marto, Marto, Marto que tiene siempre como un tono, tiene como un tono que él utiliza para... En varios rangos, pero es un tono y me dijo, ¿qué hiciste, boludo? No, me pedí una duchita, no pasa nada. ¿Te puedo hacer una pregunta, Agus? Me gusta que Agustín dice no pasa nada. No pasa nada. El otro tiene que decir. Pregúntame a mí. Agus, ¿cómo te enjabonaste, che? ¿Te pasaste una...? No había jabón líquido. No, no, no. No, no. Tengo los... No, no, no llevaste un jabón. No tenés un jabón. ¿Qué tenés jabonera? No tenés un jabón. No, 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 no. Uno desarrolla un protocolo cuando ya, digo, esas cosas ya... Es raro. Tenés una vida rara. O sea, yo agarro el jabón en ese caso y no me paso el jabón de Marto por mis partes. Por el glández, claro. Si no, claro. No, menos por el glández. Ah, no. Sino que agarro, froto el jabón en mis manos, digo, hago como un... Una espuma. Una buena espuma y esa espuma es la que yo me aplico en el fondo. ¿Y el toallón? ¿Pispiaste si había un toallón seco, porque había tal húmedo? No, yo el de Platense, ¿viste? En ese caso le hubiese pedido, si no tenía toallón, le hubiese dicho a Marto que necesitaba un toallón y que me iba a pegar una ducha. Lo que sí, y esto sí lo voy a decir con total sinceridad, no hubiese dado lugar como a la duda por parte de Marto. O sea, si Marto me hubiese dicho, che, te parece una ducha, o no, ni en pedo, le hubiese dicho, dale, Marto, dejate de joder, boludo. Una duchita, 10 minutos. Dale, claro. Sí, 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 eso es verdad. Y ahí eso me parece que es parte de la rareza, y la asumo, ¿eh? ¿Te considerás un raro? ¿Un amigo raro? ¿Puede decir tus amigos, tengo un amigo raro? En ese sentido, sí. De hecho, ahora estoy con Fede, en casa estamos laburando, y a Fede también se la dicen a vos. Le metió una duchita. Prestame una duchita. Conozco la ducha de la mayoría de mis amigos, conozco la ducha. Impresionante. Muy bueno. Como la de Pablo Granado, viste que meten la ducha a diferentes artistas. Agus, un abrazo enorme, gracias. Te mando un abrazo enorme y nos vemos el miércoles. Dale, gracias, los esperamos. Adiós, chao, chao. Un par de miércoles por delante. Tengo un amigo raro, dice Marto Santavalla, y mira quién era. Tendría que llevar a un punto 4, que es pedirle una bata al anfitrión. No, mi pregunta es... Dale duchado y te dice... Es muchísimo. Pero pará, mi pregunta es, al igual que decidiste ducharte sin permiso, es lo mismo que irte a dormir una siesta. Sí, sí, sí. Acostarte en la cama y... Es un montón. Ya entrar al cuarto principal, digamos, abrir la heladera, hay ciertas barreras que en general no haces en casa ajena. Tengo una pregunta para hacer porque ya entramos en la de usar implementos de otras personas. Ponele, están muy chivados, van a la casa de un amigo y se cambian la ropa, no tienen calzoncillo de más, le piden un calzoncillo, ¿se puede en un calzón de un amigo? No, porque es fácil andar por la vida sin calzón. Yo abuso, si me baño en una casa ajena, lo que abuso es en el shampoo, ponele. Si hay un buen shampoo, le reviento el pote. Le reviento el pote. Y un pelo cortito con dos gotitas te alcanza. No, no, pero bueno, capaz que hay un shampoo... Pero para llevar... Pero el olor. Claro, claro. Además para llevarme un poco de shampoo, viste. Bueno, yo no la quiero traer más la anécdota, pero me obligan, me empujan. Vos y tu historia con tu amiga rara que se intercambiaron bombachas... Fue una sola vez y ella estaba... Ella tenía una salida con chance de que se vea la bombacha. Claro, estábamos en un cumpleaños. Y de repente, o sea, el plan de esa noche era, vamos un cumpleaños las dos y cada una vuelve a su casa. De repente, una cita que ella estaba buscando hace mucho y pinta, le dice, nos vemos hoy. Nos vemos en una hora, una hora y media. Y ella me dice, yo no estaba preparada para esto. Dice, estoy impecable a nivel capilar, ahí, pero la bombacha que tengo, dice, ni me acuerdo de la bombacha que tengo. Se mira y dice, no, es un desastre. Y le digo, pero es que no sé cuál tengo yo. Me fijo y le digo, mira, tengo esta. Primera. Yo estoy de pie. Tengo esta, tengo esta que está muy bien. Tengo esta que está muy bien. Yo vine preparada, pero bueno, no pinto nada. Y como todos saben y siempre charlamos, estamos muy atentos a que la bombacha tiene impuesto. Sí, sí, sí. Nosotros nos reimporta. El Charly importaba un montón. A mí me gusta mucho estar impecable de roba interna. Pusiste esa, le dijo. Sí. Y no el short de almirante que tampoco me hubiera molestado. Nada, nada, nada. Y le dije, ¿crees que las dos teníamos protector diario? Le digo, te presto mi bombacha. Y hicimos un intercambio de bombacha. ¿Te parece mal? No me parece tan grave. Es una amistad. Pero en calzoncillos de hombres. Pasó de largo la palabra protector diario. Sí, claro. No, no, pero eso es importante. Eso es lo que hace que no sea grave. Exacto. Porque si no es como que te diga, te querés sonar la nariz con mi cabrón. Es lo que usted le da, me da asqueroso. No hay. No, perdón, pasé de largo la palabra protector diario. No pasa, Emi, no pasa. Dejala pasar. Pero me están jodiendo. Pero el protector diario es lo que hace que no sea tan grave. Exacto. Porque se podía sacar. Claro, pues se saca el protector. Es un apósito. Es como habían compartido protector diario. No, no, no. Ya espero cualquier cosa. Cada uno con su protector le puso a la otra bombacha. Tipo, tac. Igual era de la... Claro. Era medio tanga, digamos. Sí, sí. Encaje, tanga. En el ano no hay protector diario. Hay protectores diarios. Discúlpenme, pero hay protectores diarios tanga. Dios es el protector diario. Terrible. No, además hacer eso con dos casoncillos me parece que directamente puede serle arruinar la vida a la otra persona. Igual Clemen hablaba de pedirle uno del placar a un amigo. No, obviamente no uno usarlo. Pero igual es raro, ¿viste? Igual es... No, está durito. Se puede dar, se puede dar que el otro te preste, pero la verdad que nunca... No. Te vas a encantar. Hay mensajes, en Twitter. Noe dice... Una de mis amigas me contó que había sido madre cuando la beba tenía cuatro meses. Nunca supe de su embarazo, casi la mató, dice. Bueno, no son tan amigas. No se vieron nunca. Medio que se le ve el embarazo. Sí, aparte de nueve meses no sabía nada. Ocho meses sin verla. Por ahí, el tercer mes recién se enteró, lo dijo. Hola, sí, dale, dale. Mi amigo más raro es el gallego. Nunca se sabe nada de su vida, si está con alguien, si no, qué carajo hace. Y cuando se recibió de médico, ya sabíamos que andaba por ahí. Le preguntamos cuándo daba las últimas materias. Y ahí el mes pasado, ya se había recibido de médico. Y no le había contado ni a los padres, nadie. Bueno, el galleguito. El amigo reservado, el que no cuenta mucho. Ese es un personaje atípico, pero para analizar. Que es el amigo que no cuenta nada. No sabés nada de la vida. Ni aunque aprietes. Es una forma de rareza, pero bueno, más bien lo veo introspectivo. Ese me da miedo. Ese me da miedo. Ese me da miedo. Acá, Luis dice, amigo raro, es uno que de pibes, cuando íbamos a bailar, si nos descuidamos, aprovechaba para escapar a su casa o lo encontrábamos durmiendo en algún rincón del boliche. Muy buena, muy buena. Bueno, yo esa la hice. Escapar de boliche. Yo esa la hice. Escapar de boliche, bomba de humo. Sí, pero si vas con cuatro amigos, no desapareces. Ya, me acabo de dar cuenta que era la rara del grupo. Cuatro amigos, no sé. A menos que cada uno esté colocado en la suya. No, depende. Eso es fiesta en casas. Fiesta en casas, bomba de humo a full. Está el que vive como si no hubiera mañana también. Yo tengo un amigo que en una época cuando íbamos a amar del plata y creo que el último día le quedaban dos días más y el chico le quedaban cinco pesos, ponele. Dos días más. Y de repente lo ven tomando un trago a las cinco de la mañana en un boliche. O sea, un trago completamente innecesario. Y uno de los pibes le dice, ¿para qué te compras un trago? Si no te quedamos... Dejame disfrutar. La vida es una sol. Y al otro día tuvieron que pedir plata prestada, pero no le importó. No le importó. Pero la resolvió al otro día. Solo se vive una vez, Emilio. Sí, tenés más feliz. Dale, hola. Hola a toditos. Los que vivimos en el tercer cordón del conurbano, tenemos un protocolo que desarrollamos, que es llevar una mochila con muchos elementos de limpieza para poder bañarnos donde sea. Porque no vivimos en Cava. Me gusta la palabra, tercer cordón conurbano. Parece que habilita a esta mochila con... Defensores de Genoni. Muchísimas cosas. No, está bien, está bien. Se están acostumbrando. Más, más. Hola. Buen día, toditos. Buen día, vieja. Es raro. Tengo un amigo... Cuando algo bueno siente que va a pasar o quiere que pase, se fruta mucho las manos. Mucho. En exceso. Ay, ay. Es un gesto. Sí. Un poco raro, pero un gesto. Es un gesto. Es un tic. Un tic, un tic. No molesta tanto. No, aparte todo. En exceso, en exceso incómoda. Hay que ver, ¿y en qué momento, no? ¿Se imagina algo bueno? En exceso incómoda. Yo tengo un amigo en Bahía que hace eso y que todo el tiempo como que te está seduciendo con el movimiento de manos. Por momentos pasa por zona pélvica, ¿viste? Entonces, claro, a veces te damos la renona y digo, pero pará, me estás queriendo... Es como el amigo toquetón. El amigo toquetón es otro. No, el Thatcher me molesta mucho. Pero hay distintos toquetones. Sí. El que mientras te habla te va tocando el hombro. Sí. Sí, sí. Y rodilla, rodilla también, ¿eh? Estoy escuchando, no hace falta que te toca todo el tiempo. Y el que te va pegando en el hombro. No, y está el mimoso, el que te hace una caricia, cabeza, hombro, espalda. Tengo un amigo, o tenía un amigo raro que andaba en la billetera con una estampita de Menem. Pero no era Menemí. Bien, bien. ¿Pero era irónica la estampita? No, tampoco. Pero quizás le daba suerte. Para mí eso es más gracioso. Es como fritz, medio bizarro, qué sé yo, ¿no? Sí, 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 sí. Podría ser. Me gusta porque evidentemente todos somos el raro, ¿verdad? De alguien, como decía Matías. Es tremendo. Yo creo que sí. Todos nuestros hábitos dan raro para otros. El tema es que muchos te ven como raro. Que bueno, yo en mi caso lo debo sufrir, pero ya es más incómodo, ¿viste? El amigo que hace algo fuera de lugar. No, ese número, yo no lo encuentro en todo lo raro. El zarpado es otro target más oscuro incluso. ¿Tienen código a la hora de pedir todos en una misma mesa con tus amigos? ¿O hay alguno que se pide mucha más bebida que los demás y después es el boludo con la cuesta? Uno pide langosta con no sé qué, el otro pide una milanesa para... No, no pasó, no pasó en el viaje. Se pide en exceso, pero bueno, esto de las 48 horas de libertad. Un mensaje de Pablo dice, preparamos una fiesta sorpresa, un amigo por el cumpleaños llegó, nos vio a todos ahí, nos cagó a puteas y se fue. Algunos se quedaron comiendo los sanguichitos sin ningún tipo de remordimiento. No sé cuál es el amigo raro, el que se enojo o lo que se queda comiendo los sanguichitos. El que se enojo. Fiesta sorpresa. Sí, enojo, disfruta. Sorprende, raro y disfrutala. Pues ya está. Hola, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, ¿cómo andan? Mauricio. Mi amigo raro es mi amigo Bata, que te cuenta historias que son muy invenosibles. Uno no las creería, solo las creo porque estuve en algunas y decís, no, no, esto es verdad, entonces. O otros testigos te validan esas, pero siempre me pasan cosas increíbles. Bueno, a Marco le abrió el micrófono tres veces, tocó un muerto. Todas las enotas son de no creer. Pero le crees, ¿viste? ¿A vos te pasó eso de verdad? Sí, le pasa eso. Y de hecho en el WhatsApp a veces comparte, vengo de, y decís, no. Momentos increíbles que no pueden ir al aire. Recién me dijeron qué, y ahí arranca, y dice, ¿cómo lees a este pibe y le pasan cosas? Bueno, el fin de semana estuvo un fin de semana. Impresionante, sí, sí, va a estar en era de casamientos también. Yo estoy más en CPL los divorcios. Uno más en redes, dice, un amigo del grupo, su fetiche era hacer el dos en los boliches. ¡No! Horrible. Es como, a él le gustaba ir a hacer eso a los boliches. Incómodo, poco higiénico, un baño muy transitado, no siempre hay papel. Nunca hay papel. Fizz, nunca, nunca. Y puede haber un papel mojado. Horrible. Yo tengo un amigo que... Si no hay un papel mojado, no es un baño boliche. Horrible, horrible. Yo tengo un amigo que en la época de Matrix se compró un sobretodo de cuero en una feria americana, pero le quedaba medio jerarca nazi, era terrible, le quedaba muy mal. Era tremendo y hizo caca en el baño de un boliche. ¿Con sobretodo? Con sobretodo de cuero. No podés cagar con sobretodo. Fue como, su punto más alto fue que, no, fue cagar al baño con un trago en la mano. Y aparte, viste que hay como un centímetro de agua, es terrible. No, es imposible. De agua. De agua, claro. El mejor de los casos, sí. Hola, buenas tardes. Mi amigo más raro. Mi amigo raro me encanta. Uno que queríamos soltero, eterno, y un día llega a una reunión de amigos, éramos diez, y el loco dijo, miren que voy con mi chica, y dijimos, bueno, dale, buenísimo, tenés a alguien para presentar, qué sé yo, y cuando charlando en la mesa, le preguntamos cómo se conocieron y toda la bola, la chica dijo, no, nosotros estamos de novio hace un año. No le había contado a nadie, por ahí, eternamente no la terminaba de asumir, de oficializar, y ese momento para mí. Yo tengo un amigo, al final, Clement, estás complicadísimo. Al final estás lleno, empezaron a caerlos a mí. Acabo de acordar de estar rodeado. Cuando teníamos 20 años, fuimos un boliche y había una, una chica, una veterana para nosotros, 30, por él. Sí, 35, 40, así que, y un amigo se queda mirándola, viste, como, seduciéndola. Steve Lerman. Buscando marcar. Sí, sintiendo que la asociada, y se la termina levantando, se pone de novio, pero a la semana que empieza a salir con ella, antes de ser novio, pero ya se veía que le gustaba, dice, no, hay un problema, me mandé, que dije, tengo un hijo. ¿Cómo? Le dije, tengo un hijo, y que se llama Nicolás, y estuvo de novio como seis meses con una piba, haciéndole creer que tenía un hijo. No, no, es gravísimo. Impresionante. Para mí, ese es un gran rubro, que es el rubro de la mentira, que no pudo parar. Solamente la sostenés con más mentiras, porque, ¿dónde está? En la columna del lunes que viene. Inventás una actividad a tu hijo, la madre se enojó, todo el tiempo tenés que inventar una mentira. Claro, no, no, no la sostuvo más, se separó, pero estuvo seis meses diciéndole que tenía un hijo, tenía que ir a ver a Nicolás. Bueno, el mentiroso, ya no sé si es raro el mentiroso, pero... No, es otro, es otro. Es otro, es otro. Claramente va a ser columna, el mitómano va a ser una columna. Sí, 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 porque el mentiroso... Hay de todo. No solo se mete en tremendos lugares, sino que embarca a otros. Bancame en esta y vos tenés que inventar que sos de otra nacionalidad. Sí, 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 tremendo, tremendo. Sabrís en red dice... Sabrís. Mi amigo raro viene a casa, me saluda, va al baño, caga y se va. Impresionante. Muy bueno, muy bueno. Impresionante. ¿Tiene más? Gonza, una más. Hola. Toditos, tengo un primo. Marta. El flaco es gerente de una multinacional y tiene un problema psicológico grave que es tocarle las orejas a la gente. No le importa si es el jefe, el presidente de la nación o la secretaria. No tiene problema, le toca la oreja a la gente, sin pensarlo y todo el tiempo. Yo tenía un amigo que se tocaba el óvulo todo el tiempo, alguien dice que es como un rasgo medio infantil o no sé, como lo del chupete, qué sé yo. Y de golpe te agarrás a vos también. No. Espectacular. Muy raro. Falleció, sí. El caramelo ese. Impresionante. Impresionante. Murió. Murió con la pala en las orejas. El honka estaba así. Ay, impresionante. Yo... Gran momento. Una vez una persona conocida... Es verdad, ¿eh? Yo sé. ¿Qué te hizo una persona conocida? Ah, eso, la persona conocida. ¿Famosos raros? Famosos. El famoso medio que vale que sea raro, porque la impunidad del famoso... Hay algunos que la potencian, que nunca terminé de saber. Y la sobreactúan, la sobreactúan. Sí, me dice, che, vamos a comer, que tenemos que hacernos amigos, tenemos que hablar, qué sé yo. Creo que me la contaste. Creo que me la contaste. Contale, Juan. Me la contaste hace poco. Y vamos a comer, amigo, mano a mano, amigo, a comer. Sí, sí, chavo, viste, vení, vamos a contar, vamos a charlar, que yo, nos sentamos, baja la mirada y nos habló en toda la comida así. Todo un almuerzo sin mirarte. Y yo comiendo la fuchilla al perrito, diciendo, bueno, contame algo. Te pide el otro, no, tremendo. Terrible, terrible. Incomodidad, por favor. Terrible, pero bueno. Bueno, el famoso también y su impunidad para hacer cualquier cosa en cualquier lado, etcétera, también da raro a los otros. Famoso, raro, igual debe haber muchísimo, debe haber una fauna. Se lo permite más, se lo permite más, desde todo punto de vista. Bueno, Germán Beder está con nosotros, tiene un amigo raro. Sí, sí, sí. Y tus amigos también. Y ustedes también, por lo que... Y nosotros también. Y no contamos prácticamente nada. Gracias a Renault. La columna de Germán Beder, en Todo Pasa, fue presentada por Renault Stepway Cup. Renault, en conjunto con la Confederación Argentina de Básquet, lanzan la edición limitada Renault Stepway Cup. Está pesado, inestable. No, no lo digo por ustedes. El clima, digo, está raro, denso, bien distinto.